¡Gracias! 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 Y se puse y se vale Chino ¡Haganza a las manos! Vamos a chubs Te위amos ¡Gracias! Dejamos a positions ¡Gracias! 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 Que no daría yo por el ser de ti Que no daría yo por el ser de ti Que no daría yo por el ser de verdad Hay mucho que sentarte por olvidarte Pero me vas a olvidarte cuando yo vas a olvidarme hoy Es que hoy me voy a comenzar a acabar de todo Y me voy a comenzar a acabar de todo Y me voy a comenzar a acabar de todo Y me llamo de rumor y me está quemando ¡Eso! Y lo digo salido, que suelo que enferma Lo que haces arriba, que suelo, que suelo, que suelo ¡Eso! ¡Eso! ¡Eve niños, dos! Y lo sabes ¿Cuál es tu sueño? ¡Eso! 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 ¡Eso!